Hoy te voy a contar la historia de un valiente yordel. Puede que la hayas oído. Todo el mundo en la ciudad de Vandel la conoce. Ciudad de Vandel es un lugar increíble, repleto de magia. Mi gente, los yordels, la construimos y la llenamos con nuestros sueños. Cada yordel puede encontrar aquí la manera de ser feliz, con la ayuda de sus amistades. Pero cuando esta historia tuvo lugar, no todo era perfecto. Hubo una vez en la que este paraíso enfermó y se hizo pedazos. Nuestro héroe vivía en una isla en las afueras de Ciudad de Vandel, Villa Telar. Por aquel entonces, nuestro héroe era tímido y hogareño. Su rutina diaria se limitaba solo a dos cosas. Clases de tejido con su maestro, el abuelo. Y pasar tiempo con su amiga Clover, que venía a casa y charlaba durante horas soñando con el futuro. Nuestro héroe apenas podía imaginar las aventuras que le esperaban. Bueno, en realidad sí podía. Porque así es exactamente como comienza nuestra historia. Y es que todo empieza con soñar a lo grande. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.